Soy madre y soy imperfecta. Y sí, a veces me pregunto, ¿de dónde sacamos tanta fuerza, tanta energía? Existe como una presión externa e interna de tener que hacer todo bien. Sí, desde la panza. Es ese miedo al error y a no ser aceptadas. Ser madre no es fácil, no hay manual, así que uno experimenta. No hay madres imperfectas, somos madres, es lo que hay. Las madres somos puro verbo y yo a veces tengo muchas ganas de estar un poco sola. No tenemos que querer estar 24 horas del día con ellos. Jugaría más con ellas, me la paso corriendo. Siento el gran desafío de generar un buen vínculo entre mis hijas mujeres. Si sobreprotegés, si estimulás, no sé, no sé qué hay que hacer, qué hay que hacer. Más vale la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia. Nuestros hijos necesitan nuestra compañía, no heroínas. Ver a tu mamá desde la verdad y reconstruir el vínculo desde ahí. El amor se vuelve inmenso. Comencé con la lactancia mixta, con mucha culpa y a la larga fue un alivio para los dos. Tiene dos años y medio y no sé cómo sacarle la teta. Cocino siempre lo mismo, es una vergüenza lo que les mando el labial de esos chicos. Bueno, en su primer campamento me quedé dormida y llegué tarde para desayunar con él. Me quería morir. Compro las cinco velitas, armamos la torta y una amiga me dice, si no cumple cinco, cumple seis, me quería morir. Saberme imperfecta me hace dar cuenta que voy por el buen camino, soy real. Encontré varias formas de intentar ser una buena madre. Incluso cuando fallamos, estamos construyéndolos. Aceptar todos mis estados con lo que tengo y traigo. Les pregunto, las escucho, las registro todo lo que puedo. La maternidad es ese golpe al ego de profunda entrega. Ella siempre hizo lo mejor que pudo. Ver a nuestras madres disfrutar sin tanta culpa. Aprender a bajar un poco mi autoexigencia. No hay chance de que sea una madre perfecta. Somos madres imperfectas. Abracemos nuestra imperfección para aprender de ella. ¡Feliz día a todas!